Vamos a pasar ahora a un panel donde nos van a hablar personas procedentes de sectores de actividad económica sensible. Tenemos por un lado el sector de la electricidad, estará con nosotros Andoni Valverde de Iberdrola. A nadie se le escapa que la electricidad está en la base de todos los servicios esenciales de la sociedad. Todo lo que esté por encima de una o de otra manera se apoya en el sector eléctrico. También pasaremos por el sector financiero, muy conectado con todo lo que tiene que ver con los fraudes, con las estafas, con ese 90% de las denuncias que recibe, en nuestro caso, la Arzainza en delitos informáticos. Además, en un estudio realizado por el Funcas, que es un think tank conectado a la obra social de la CECA, de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, decían que en el último año los ataques se habían incrementado hacia las webs y los APIs del sector financiero en un 119%. Ataques de denegación de servicio. Esto es un crecimiento muy significativo. Para hacer una breve introducción de quienes nos van a acompañar, permitidme que comience primero con Hidoya Mateo. Por varias razones. La primera, porque fuimos compañeros de carrera, compañeros de clase durante cinco años y con la que tengo una relación especial de amistad desde hace ya mucho tiempo. Y segundo, porque Hidoya es una referente. Hidoya es la CISO del Centro Corporativo del Banco Santander y además es la CISO para todo el grupo en Europa. Es una persona muy implicada en todo lo que tiene que ver con el talento, especialmente con la implicación de la mujer en los sectores Steam. y es una de las fundadores y actual vicepresidenta de la asociación Women for Cyber Spain y además forma parte del Santander Women Network. Destaco de Hidoya su tenacidad, su energía, su compromiso para atraer, para retener ese talento que necesitamos en el ámbito concretamente de la ciberseguridad, pero en general en digital. Gracias a Hidoya tenemos muchísimas actividades en marcha dentro y fuera de Euskadi en las que ella participa para, como decía antes, especial sensibilidad también a la atracción de la mujer. Y por su parte, Andoni Valverde, hoy Andoni es el responsable del Global Cyber Fusion Center de Iberdrola, que es el centro de respuesta a incidentes global de una de las eléctricas más grandes del mundo, en cuya sede hoy estamos. Andoni además tiene un pasado en el sector proveedor. Ha trabajado, por un lado, en una empresa de producto, una empresa referente como es hoy, Countercraft. Por aquí tenemos a David y a Dan, que son fundadores de Countercraft. Y además ha trabajado en el sector proveedor desde la óptica de servicios en S21SEC, una de las empresas referentes, pioneras en todo el estado que nació en Donosti y que también por aquí tenemos a personas históricas de esa organización. Concretamente, y aprovecho ya el hilo, a Xavier Michelena, fundador ISEO durante muchos años de S21SEC, hoy fundador ISEO de una startup llamada Cibertex, nacida en Donosti, y además director general de Bit Disruptive y, por si fuera poco, presidente del clúster SciBask, del clúster de empresas vascas de ciberseguridad. Xavier nos va a ofrecer su visión desde una óptica de la empresa proveedora de servicios, muy complementaria con los sectores sensibles que vamos a tener en la parte usuaria y además es una persona siempre muy involucrada en temas de talento y en temas de colaboración público-privada. Estoy seguro de que su visión va a enriquecer muchísimo el panel. Aprovecho además para dar a estas tres personas mi agradecimiento personal porque fue proponerles que participasen como miembros del Consejo Consultivo de CiberSainza y aceptaron prácticamente sin pensar. Es decir, fue como muy fácil llegar a ellos, a tres personas, como digo, con un nivel de relevancia muy significativo. El panel lo va a moderar María Eugenia López de INCIBE, que es la persona responsable de conocimiento y concienciación de empresas y profesionales. Por favor, el escenario es vuestro. Buenos días a todos. Javier, muchísimas gracias por esta introducción, por tus palabras y muchísimas gracias por habernos invitado en un día tan importante para la agencia. Bueno, yo estoy personalmente encantada de haberme acercado hoy a Bilbao para estar con vosotros, pero bueno, todo INCIBE tenía un interés enorme en poder estar aquí presente. Como tú bien has dicho antes, la colaboración y la estrecha relación no empieza hoy, viene de atrás. Entonces, huelga decir que va a continuar y que esperamos que este proyecto salga para adelante de la mejor manera posible y encontraréis nosotros el aliado que habéis encontrado siempre. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y como este panel es sectorial y tenemos aquí a tres cracks, a tres conversadores fantásticos y a tres profesionales que, como todos sabéis y además habéis visto por la presentación que ha hecho Javier, vamos a ello, vamos a ponernos a hablar y vamos a abordar el primer tema, que, como no, ya que es un panel sectorial, pues vamos a ver cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en los desafíos, los principales retos en materia de ciberseguridad sectoriales. Y también, en este caso, Javier, vamos a empezar por ti para que nos des una visión del clúster un poco más amplia. Fenomenal, fenomenal. Muchas gracias. Un gustito hoy, Sorionac, yo creo que esto es un hito. Yo que vivo muchos años en esto, algunos me dicen que sí soy el padre de los entornos, yo digo que soy una persona más que ha trabajado y que trabaja directamente por intentar construir un modelo de futuro. O sea, creo que esto es un hito. Hace ya seis años esta historia empezó con lo que es el Centro Vasco de Ciberseguridad. Yo siempre tenía la ilusión, y esto ya es casi a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, de que en Euskadi tuviéramos un centro vasco de ciberseguridad público-privado. Bueno, pues yo creo que lo estamos construyendo en un formato diferente, pero probablemente mucho más sencillo, mucho más robusto y que tiene un futuro. Es decir, cuando nace el Centro Vasco de Ciberseguridad, uno de los retos que nos marcamos es la colaboración. Aquí se ha hablado mucho de concienciación, colaboración, generación de lo que tiene que ser el conocimiento, pero creo que era un momento crítico donde ya vamos hablando de la transformación digital, siete, ocho, nueve, diez años, de la industria conectada, de todos aquellos retos que teníamos desde el punto de vista de transformar la economía, y faltaba la ciberseguridad, es decir, la plaza del burro. Entonces, hablaba de que sin ciberseguridad no teníamos un futuro claro en el ámbito digital. Y nace el concepto de Saibasque. Yo creo que Saibasque es un concepto de concentrar directamente el conocimiento, de aprender a colaborar, que creo que es un tema clave dentro de lo que es el sector de la ciberseguridad. Es decir, los que llevamos 20, 25 años sabemos que hemos competido muchas veces, pero hoy estamos convencidos de que solo podemos colaborar y podemos trabajar juntos, si queremos construir y aportar un valor y competitividad al ámbito de la sociedad, y creamos a Saibasque con esa ilusión de colaborar directamente con la parte pública en lo que era construir futuro. Y sobre todo, creo que este es un eje clave alineándonos a los sectores estratégicos. Luego hablaremos de alguna iniciativa colaborativa que se ha hecho a nivel nacional, pero aquí Euskadi ha sido realmente pionera a la hora de entender cuáles son los ejes de futuro de la economía. Y nos centramos sobre todo en los cuatro sectores estratégicos dentro del ámbito de Ristrés, en los que Euskadi ha hecho una apuesta clara en lo que tiene que ser transformar la economía, lo que es la industria, lo que tiene que ser los skills también del futuro, la alimentación, la salud, lo que es el ámbito de la fabricación avanzada y la energía. Y creo que con ese concepto hemos conseguido tener una asociación, un clúster que está dentro de lo que es el clúster Gaia, de las empresas IT, de las empresas de electrónica, que tienen que ser parte también del camino que estamos trabajando, que estamos trazando juntos. Hemos conseguido que haya ya 65 organizaciones que participen directamente y de forma activa con nosotros. Queremos llegar a 100, es decir, todos los que os seguís pensando, si este es un lugar de encuentro, os puedo asegurar que es un lugar de trabajo, es un lugar de construcción, pero sobre todo de generación de futuro. Y hemos diseñado una estrategia que tiene cinco ejes. Antes hablaba Javi de los cinco ejes de futuro en el ámbito local. Los cinco ejes de industria son, uno es el talento, es decir, eso que hablamos todos. No tenemos suficiente conocimiento para dar cobertura directa a los entornos que tenemos. Y ahí tenemos que pensar cómo transformar de verdad lo que es la ciberseguridad. La ciberseguridad no es un concepto de punto final, es un concepto que en este país lo hemos hecho muy bien hace 25 o 30 años en el mundo de la calidad. Se crearon los modelos de calidad, pero además se llevó la calidad directamente al entorno de las pymes, de lo que es el tejido empresarial que tenemos, vía un concepto que se llamaba Euskaliz. Es decir, ahí hubo un motivo de generosidad, pero sobre todo de colaboración, supervivencia y competitividad en el entorno de futuro. Así que estamos trabajando en el concepto del talento, somos conscientes de que la ciberseguridad industrial es clave en todo lo que tiene que ser el ecosistema. Estamos trabajando en los modelos de innovación. Tenemos que hacer productos y servicios seguros más que productos y servicios de seguridad. Ese es el concepto del futuro cuando hablamos de los modelos transversales. Estamos trabajando en lo que tiene que ser la generación de la demanda. Necesitamos educar al ámbito de la industria, de la pyme, en el entendimiento de que la seguridad no es una opción, es un requisito, pero además es un elemento que nos puede permitir ser realmente competitivos en el mundo actual y en el mundo futuro. Estamos trabajando en la internacionalización, en ese trabajo conjunto de cómo llevar productos y servicios a nivel global, porque el mundo digital, afortunadamente, en ciertos casos es global. Desafortunadamente, pues en el mundo de los riesgos también es global y hay que trabajar sobre él. Y por último, nos hemos hecho una foto, es decir, hemos hecho la caracterización del sector. Yo creo que en breve se va a presentar el nuevo libro blanco de la ciberseguridad de Euskadi. Yo creo que es importante que sepamos lo que somos y lo que no somos, lo que requerimos ser si queremos dar cobertura y queremos dar soporte directamente a la industria con la que estamos trabajando y esos son los retos fundamentales que tenemos. Yo, si pienso en los sueños, cuando vemos la organización, donde hay empresas grandes maduras en el ámbito ciber, donde hay startups que realmente están empezando o que tienen ya una línea de cobertura en los ámbitos del entorno internacional, lo que estamos pensando siempre es cómo construir juntos algo que compita afuera más que competir dentro. Ser competitivos dentro del entorno nuestro exige que seamos competitivos en los entornos globales. Y ahí yo creo que el concepto Sebasque tiene el ADN de la colaboración interna entre lo que son las organizaciones con la parte pública, absolutamente necesario, si queremos construir futuro, pero sobre todo generando un modelo de economía que da respuesta a los retos futuros. Ahí es donde estamos. Ni más ni menos. Pues yo misma. Bueno, primero dar las gracias, Egunon, gracias a Javier y a la agencia por invitarme. Como sector financiero, que probablemente igual son los sectores que se consideran más maduros en ciberseguridad, los retos que tenemos es seguir evolucionando y seguir creciendo en cuanto a protegernos de estas amenazas que son crecientes. Yo creo que han dado ya algunos datos, amenazas como el ransomware, el crecimiento sigue siendo exponencial todos los años. Cosas como el ataque de negación de servicio, que pensábamos que teníamos superadas desde el 2008-2010, sigue siendo una amenaza creciente y se ha visto ahora mismo incluso con temas como la guerra de Ucrania, donde los países limítrofes con Europa del Este están sufriendo ataques de negación de servicio continuos todos los días del año. Entonces, por un lado, de seguir creciendo nuestras capacidades globales siempre, de protegernos, de detectar más rápidamente, de responder rápidamente, ante las amenazas crecientes. Y luego, por otro lado, al ser sector financiero, mucho lo mismo que hablaba también, yo creo, el responsable de seguridad y hablaba Javier, del fraude, ¿no?, el fraude digital. Creo que daba el dato de que ya la mitad de los delitos eran, o tres cuartas partes de los delitos eran ya delitos informáticos, ¿no?, y está pasando que al final el ciudadano se siente vulnerable por temas de fraude digital. Que nosotros al final, como cualquier banco, como cualquier entidad, estamos en ese proceso de transformación digital, que lo que supone es que todos los canales en los que el 90% de los canales y los que están interactuando los clientes con nosotros son canales digitales donde se puede producir ese fraude. Y nosotros, de hecho, hace un año y pico decidimos que fraude pasara a ser parte de ciberseguridad. Ya no son dos unidades organizativas distintas, estamos conjuntos, ¿no? Y luego seguir atentos a estas nuevas tecnologías, ¿no?, y riesgos emergentes que vienen. Otro de los grandes riesgos emergentes que vienen para nosotros es el tema de la resiliencia operativa de los terceros, de nuestros proveedores y nuestros partners. Cada vez más, como cualquier compañía, como pasar en Euskadi, como cualquier organismo público o privado, cada vez más confiamos en ese proceso de transformación digital. Nos vamos a la nube, tenemos herramientas SaaS, tenemos proveedores pequeños, medianos y grandes, de muchos tipos. No todos tienen la madurez tecnológica o la madurez de conocimiento de ciberseguridad que igual nosotros como entidad financiera tenemos. Y empezamos a tener un riesgo muy importante en ellos. Y aquí hablamos un poco, volvíamos a lo que tú decías, y que creo que también decía muy bien Javier, compartir, ¿no?, ayudar. Nosotros nos gusta decir que ciberseguridad ya no es un tema de, que yo soy informática, como Javier, de securizar sistemas, infraestructuras y comunicaciones. Entonces, estamos securizando la sociedad porque la sociedad ya es digital y esto es una amenaza de todos. Y la única forma de hacerle frente es que todos nos unamos, compartamos, sector público, sector privado. Eso lo hacíamos ya de forma quizá más madura en el sector privado, en financiero, porque la amenaza era para todos. Lo que le pasaba al vecino me podía haber pasado a mí, no lo sabía, me puede pasar a mí mañana, tengo que entenderlo y ver si me puede afectar. Pero esto cada vez más es un tema de la sociedad que tiene que ser transcompañía, transsector y público y privado. Entonces, tenemos que estar atentos a todo lo que viene, blockchain, inteligencia artificial, etcétera, las nuevas tecnologías y cómo van a impactar también en nosotros. Ese es un poco nuestro reto, ni más ni menos, ¿no? Que no son pocos, ¿no? Andoni, cuéntanos los tuyos. Sí, bueno, lo primero, bueno, Danori, muchas gracias por la presentación, por la invitación y, por supuesto, es un placer enorme el poder ser parte de esta iniciativa tan relevante para la ciberseguridad de Euskadi. Sí, bueno, yo creo que en el sector de la energía y en el de la electricidad en particular, llevamos mucho tiempo implementando diferentes capacidades de modernización, ¿no? Mejorar la calidad de los servicios, desarrollo de nuevos negocios, etcétera, ¿no? Lo que nos depara el futuro es continuar en esta línea, ¿no? Yo creo que tenemos un futuro inmediato que ya se puede ver en las calles, ¿no? Hablamos del vehículo eléctrico, las ciudades inteligentes, la convergencia, ¿no? Y la generación de energías distribuidas provenientes de diferentes fuentes. Y todo ello trae consigo, ¿no?, incorporar más tecnologías y, sobre todo, en un aspecto que es colaborar mucho más, ¿no? Y ya no dependemos de nosotros mismos, yo creo que un poco como comentabas, ¿no? Y tendremos que desarrollar, ¿no?, modelos por los cuales esas tecnologías y esos agentes del ecosistema eléctrico, al final, maduran, ¿no?, su ciberseguridad de una forma homogénea. Por lo tanto, va a ser fundamental todo lo que sea la adopción de los estándares. Luego, en otro orden de cosas, yo creo que tenemos un tema fundamental que no podemos perder de vista y es el factor ciber en los diferentes aspectos geopolíticos. Tenemos dos guerras en Europa, las cosas ocurren, hablamos de ataques de negación de servicio que pueden ser actos más de hacktivismo que no podemos menospreciar. Todo el mundo sabe que, al final, esto es un arma para unos y para otros y que se utiliza, pues, para obtener una información sensible, una ventaja competitiva o para sabotear, ¿no?, una ciudad, un país, una nación. Y en ese sentido, aunque tenemos mucha experiencia en lo que es la protección de infraestructuras críticas, venimos muchos años, ¿no?, trabajando todo el aspecto de la resiliencia operativa. En definitiva, vamos a tener que seguir ahí porque, bueno, yo creo que es lo que nos está diciendo la realidad de nuestro mundo. Y por acabar, creo que un tema fundamental que estoy bien a escuchar, que es precisamente el de la colaboración, creo que diría que es el tercero de los retos que vislumbramos, y es precisamente el hecho de que en el sector de la electricidad efectivamente se colabora, pero va a ser muy importante el ir a más y el generar, digamos, foros de colaboración transfronterizos, que nos permitan intercambio de información procesable a todas las partes y al ecosistema eléctrico. Efectivamente, y hablando de esa colaboración, es necesario que os pregunte por vuestra opinión sobre la colaboración público-privada. ¿Cómo debemos construir el modelo de sociedad digital de confianza? ¿Cómo estamos construyendo? Yo creo que este es un tema que ya llevamos muchos años trabajando en ello y que se está creando el camino. Yo creo que no es solo por la colaboración público-privada, sino también la colaboración privada. Y voy a poner el ejemplo de Saibasque, que creo que es el más cercano y es a quien represento directamente en este foro. Disculpadme que esté mirando para allí, porque si me miro para allí, está San Mamés y sabéis que soy un tío de la Real, y he dicho, necesito que el horizonte me ayude a que las cosas estén claras. O sea, que no es un concepto de estos. Entonces, a ver, yo cuando empezamos a Saibasque dentro de ese ámbito de Gaia, o sea, yo creo que Gaia es un ejemplo en Europa. Cuando antes hablaba Javi del País Vasco, lo que es el Estado, lo que es Europa, es decir, yo creo que en el ámbito de las empresas tecnológicas de la colaboración, Gaia es un ejemplo de colaboración directa en los últimos 40 años. Y cuando entramos en el mismo como un subcluster, miramos un poco el mapa. Y dentro de lo que es Gaia, pues existe un subcluster de IoT, un subcluster de inteligencia artificial, un subcluster de... Entonces, uno de los retos que tenemos, y antes lo he mencionado, yo creo que cuando hablamos de que nos falta talento en ciber, no lo vamos a reducir de una forma dramática porque es imposible. Y aquí hablaremos de tecnologías probablemente que nos ayuden a reducir el problema, pero sobre todo de un cambio de modelo. Antes hemos hablado de que hay que concienciar. Genial. Hay que cambiar los modelos de formación, hay que transformar. Necesitamos que cualquier persona que trabaje, cualquier carrera que se haga, cualquier FP que tengamos, tenga la asignatura de ciberseguridad, adaptada directamente a lo que tienes que hacer. Cuando yo estoy programando un PLC, si conozco la programación segura, probablemente los resultados serán mejores que si espero a programar y luego miro cuál es el nivel de calidad que tiene. Y estamos trabajando con los subclusters en la definición incluso del perfil profesional que necesitan ellos dentro de lo que es la cadena de suministro. Yo creo que esto es una de las claves. Hablando de los sectores críticos, de las infraestructuras críticas, igual que el sector colaboró directamente con Inteko en su día, en lo que tiene que ser la construcción de futuro, el sector colaboró para crear el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Perdona, igual que tú has hecho el chascarrillo de San Mames, yo tengo que hacer el Inteko, los que recordamos Inteko es que tenemos ya muchos años. Entonces, yo creo que este es un concepto de lo que hemos estado construyendo, de lo que hemos hecho. Entonces, cuando nos planteamos internamente cómo demostrar que este es el camino, pues por ejemplo en el sector eléctrico, y aquí está Andónica que representa a Iberdrola, hay un proyecto excelente dentro del ámbito de lo que es Saibasque, es un proyecto de innovación para la securización de la cadena de suministro y las redes inteligentes. Y todos los actores industriales implicados directamente, no solo con este cliente, sino que son referentes mundiales a la cadena de suministro, están trabajando en el mismo. Yo creo que estamos cambiando un poco el paradigma. Entonces, hay que transformar la educación, y este es un esfuerzo importante que nunca se hace, pero que hay que hacerlo, formar a los formadores para que sean capaces de verdad de aportar el valor de lo que tiene que ser el desarrollo de productos y soluciones y servicios que sean seguros, y sobre todo entender que juntos somos más fuertes, es decir, tenemos que crear la red. Creo que el cliente de la cyberchancha es excelente, es decir, o trabajamos en red o estamos muertos, y ese es un concepto fundamental, pero sobre todo desde ese concepto de generosidad que yo veo en nuestro sector, por lo menos en el ámbito de Saibasque y en el ámbito público, pues a la hora de compartir, de aportar, de reflexionar, porque es una reflexión colectiva la que tenemos que hacer, crear un futuro donde seamos competitivos. Es decir, para mí la clave es mejorar la sociedad gracias a hacer de la ciberseguridad una parte del ADN de nuestro entorno, tanto la parte pública como la parte privada, como lógicamente pues a la sociedad. Entonces, formaremos a los menores en el buen uso de la tecnología, ahora que hay un debate clave en si hay que tener móvil o no móvil, yo creo que hay que saber utilizar correctamente lo que es el móvil y tener claro cuáles son los riesgos asociados, pero además necesitamos que todas las universidades, los centros de FP, los centros de secundaria inclusive, hagan del concepto de ciberseguridad un elemento de competitividad de futuro. Totalmente, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, la verdad. Ido, ya juntos somos más fuertes. Hombre, es que es la única forma de hacerlo, es que la amenaza es global. Ya lo estamos viendo, y lo que decía esto para mí es súper fundamental. Para mí es convertir la ciberseguridad en algo que todos entendamos como algo que ya está naturalmente embebido en todo. Me gustaba, es como los que tenemos ya cierta edad, de pequeños no teníamos los coches con ciberseguridad ni airbag, ahora los niños ya se montan en el coche y automáticamente se ponen cinturón de seguridad. Ya lo hemos interiorizado. Deberíamos aspirar a eso. Y para mí lo transformador en la sociedad, como dices tú, es la educación. Tanto en los colegios, y ahí creo que Saibasque, puede hacer un papel relevante en cómo la educación de los niños, de la sociedad vasca pública y privada puede cambiar, pero además es que es la única forma de transformar las cosas. Yo por mi rol también, como ha dicho Javi, de mujeres en STEM y mujeres en ciber, creo que tenemos que empezar a sembrar mucho más abajo. Compartir también el poder transformador de la tecnología, de la tecnología segura. Los niños yo creo que son nativos tecnológicos digitales, por lo menos mis hijos, vamos, la crisis mayor de casa si se cae la wifi, evidentemente, o si tienen un problema con el móvil, pero sin embargo no son capaces de entender el poder transformador de la tecnología, de las apps, de cómo de verdad la transformación digital de la sociedad va mucho más allá de que todos usemos el móvil a todas horas. Entonces, si eso lo hacen ya embebidos desde la seguridad, para mí es diferencial. A nivel de compartición, yo creo que, como os he dicho antes, el sector financiero aquí ya estaba compartiendo muchísimo. De hecho, nosotros creamos el Santander hace un año y pico, un consorcio con otras dos empresas de sector financiero, con Bebea y con Caixa, para trabajar conjuntamente en el fraude, porque el fraude nos afecta a todos. Al final, los bancos tenemos dinero y datos y nos vienen a robar a todos lo mismo y de la misma manera. Entonces, hemos empezado con un clúster de únicamente empresas financieras, pero la idea es expandirlo a toda la red, porque las lecciones aprendidas son para todos. Si hacemos campañas de formación y confidenciación para que los ciudadanos también aprendan a leer las campañas de phishing, de smishing, cuando les ataquen a ellos, porque todos somos susceptibles de ser robados, eso se puede reutilizar y compartir gratuitamente con instituciones como Cibercansa, porque tiene todo el sentido. Hay formas de hacerlo. Y transsectorial, lo que decías tú, transsectorial, de meter a players de mercado a vendors. Siempre pensamos en proveedores clientes, en sector público, sector privado. Eso se ha acabado, no tiene ningún sentido. Todos tenemos las mismas herramientas, todos tenemos las mismas amenazas, no tiene ningún sentido. Entonces, para mí es súper fundamental eso. Muy bien. Para mí la verdad es que todo lo que gira en torno a la colaboración es un tema que me apasiona. La orientación de la colaboración para la ciberdefensa y los conceptos de inmunidad colectiva. Uno de los proyectos que hemos hecho en Iberdrola, cuando hemos constituido el Cyber Fusion Center, era mirarnos a nosotros mismos y decir a ver que tenemos presencia en multitud de geografías, tenemos visibilidad de lo que pasa en todo el mundo, tenemos negocios muy dispares, nada tiene que ver la generación, con el negocio clientes, con las redes, es diversidad. Y primero, internamente, tenemos que desarrollar un modelo de colaboración para luego poder colaborar de forma efectiva hacia afuera. Y en ese sentido hemos desarrollado un marco global de colaboración en ciberdefensa, que es como se llama, que es parte de nuestro cuerpo normativo y viene aprobado por la más alta dirección, lo cual nos obliga a sistematizar, a industrializar la colaboración para que todos los equipos de ciberoperaciones del grupo sepan cómo actuar y desarrollemos procedimientos, procesos y herramientas que sustenta todo ello. Y yo creo que este es un tema importante porque cuando los diferentes organismos dicen bueno, tenemos que colaborar, pero ¿qué es eso realmente? Entonces, ¿cómo se hace? Pues yo creo que la lección aprendida para mí sería que más allá de que sea una cuestión voluntariosa, es importante para las grandes empresas que quieren generar este modelo, yo les recomendaría que desarrollen capacidades que industrialicen, que reserven tiempo y medios para poder cultivar esa relación, porque al final es cultivar una relación bidireccional y que aporte valor a todo el conjunto. Si colaborar queda en una cuestión voluntariosa, pues ya sabemos que todos estamos muy ocupados y al final no funciona. Por lo tanto, es fundamental que sea una disciplina en sí misma. Efectivamente. Raquel me ha hecho un pequeño gesto, entonces como quiero que abordemos un último tema, vamos a ir brevemente, pero vamos a no dejar a un lado la inteligencia artificial. Este nuevo paradigma, ¿qué retos os plantea? Os pido de manera breve para que os dé tiempo a los tres. Pues nada, yo creo que es una gran oportunidad, es decir, siempre que llega la tecnología que nos pueda ayudar a ser mejores, creo que lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Nos va a hacer mejores a los buenos y a los malos, eso también yo creo que en el ámbito de la sociedad, pues lo que es la evolución siempre es así, siempre hay buenos y hay malos, pues en un concepto que cada uno tiene una escala de valores. Yo creo que es una de las claves en anticiparnos, en ese concepto colaborativo, pues en aplicar lo que tienen que ser los modelos matemáticos adecuados para ser realmente eficientes, en ponerse lo difícil, que creo que es un poco la clave que tenemos, en reducir la famosa brecha que tenemos de talento, conocimiento, es decir, yo creo que estas son las herramientas y son las tecnologías que nos van a ayudar a ellos. Afortunadamente estamos preocupados, sobre todo por ciertos principios que me parecen lógicos, que van más allá de la seguridad, por otro tipo de riesgos que tenemos, en la ética, en esos modelos en los que hay que ser transparentes directamente los algoritmos que están manejando, llegará, y antes no hemos dado la clave, pero el Cyber Resilient Act es el que nos va a llevar a hacer productos y servicios seguros. La nueva ley de inteligencia artificial, que tiene ahora por la transposición hasta el año 26 en cada país, nos va a ayudar sobre todo a entender quién tiene que validar los algoritmos que se aplican directamente dentro del ámbito de los entornos del dato. Entonces, yo creo que es una oportunidad. Yo soy un tío optimista, aunque está por ahí Tomás y de vez en cuando discutimos sobre qué es optimismo y pesimismo. Yo creo que el optimismo nos tiene que llevar a que decir es una de las herramientas que nos va a ayudar a cubrir este gap que tenemos en este momento, no solo en la parte de ciberseguridad, la parte tecnológica y la transformación de los negocios. Creo que tenemos que trabajar juntos también en esto por entender muy bien cuál es la escala de valores, es decir, o sea, qué debe hacer y qué no debe hacer los entornos de inteligencia artificial. No es nada nuevo, es decir, hace ya muchos años que todos hemos dejado los datos a las grandes plataformas que manejan este tipo de tecnologías, pero es verdad que ahora mismo ha eclosionado, es decir, es un salto cualitativo-cuantitativo donde todos los días tenemos noticias. Algunas que nos asustan, o sea, de punto de vista de saber qué va a ser de mi mañana y otras que nos apasionan. Yo que me gusta la tecnología como un concepto de cambio de la sociedad, no como un objetivo, creo que la tenemos que utilizar correctamente y si damos con la llave de lo que tienen que ser los modelos éticos de transparencia y de gestión conjunta, será un éxito colectivo para todos. No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que nuestros hijos tuvieran estos años de nacimiento de la inteligencia artificial como la sexta revolución industrial será un punto completamente disruptivo para ellos y no podemos hacer oídos sordos a esto como no podemos hacerlo hace unos años al cloud. Y eso que venimos de, por ejemplo, el sector financiero donde siempre hablamos los de ciber, los del riesgo, los de el no, los propios reguladores también tenían muchas dudas al respecto. Hay que utilizarla, sin duda, es una oportunidad, sin duda, pero también hay que mirar mucho los riesgos. Para nosotros es muy importante porque los ciberdelincuentes van a utilizar la inteligencia artificial de la misma manera que nosotros. Es decir, nosotros la utilizamos para automatizar cosas, para buscar cosas, para... Y ellos la van a utilizar también. Todo lo que se programe con la inteligencia artificial, imaginaros si son capaces de meter allí un virus o un ransomware y ponerlo a disposición de todo el mundo. Entonces, estamos atentos, pero evidentemente es una tecnología donde no podemos como organización, como sociedad, hacernos opacos a ella y decidir que no la utilizamos por el riesgo. Al revés, hay que aprovechar las oportunidades y utilizarlas de la mejor manera posible. Bueno, yo muy brevemente, la verdad, no puedo estar más de acuerdo. Básicamente, yo creo que nos va a ayudar a ir un paso más allá en todos los sentidos, en evolucionar, ¿no? Los grandes retos, ¿no? Tendremos mejores algoritmos para optimizar, reducir costes, etcétera. Todo esto lo haremos con ese tipo de tecnologías mejor. Y luego también un poco en línea de lo que comentas, ¿no? Al final, vamos a ver phishing, ingeniería social, mucho más a medida, más difícil de detectar. Vamos a tener que defender mejor, vamos a tener que formar, sensibilizar mejor. Los ataques, ¿no? Van a ser más distribuidos y van a saber por dónde van a poder tener más éxito. Vamos a tener que hacer mejor un análisis de la superficie de ataque. Entonces, esta tecnología es una revolución y yo creo que nos va a obligar a unos y a otros a ser mejores y la vamos a utilizar ambos lados, realmente. Eso es. Andoni, Hidoya, Xavier, muchísimas gracias por compartirlo conmigo este panel. Muchísimas gracias otra vez por la invitación y espero que nos podamos volver a reunir para celebrar los éxitos de la agencia y los aniversarios. Que sean muchos, que nos veamos dentro de 5, 10, 15 y 20 años. Muchísimas gracias.